San Juan del Puerto celebra estos días sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista, del programa de festejos municipales. El acto más esperado y el que más público trae es la tradicional suelta de vaquillas, cinco días de festejos taurinos que comenzaron ayer. Tenemos varias novedades, pero esta tarde ponemos en marcha una que es bueno, justo después de lo que es el encierro con las vaquillas y el disfrute de todo el pueblo con las vaquillas, vamos a despejar lo que es la plaza y jóvenes promesas del toreo estarán esta tarde lidiando un novillo. Las bajas temperaturas no fueron impedimento para que los vecinos de San Juan se echaran a la calle Pozo Nuevo para participar y disfrutar al mismo tiempo del primer encierro de las vaquillas dentro del programa de las fiestas patronales que el municipio dedica en honor a su patrón hasta el domingo 23. Pasados unos minutos de las 7 de la tarde, dos cohetes anunciaron el inicio del encierro con reses de cuadri y millares. Ambas ganaderías serán las protagonistas durante los cinco días de capeas. La plaza de toros, de igual forma, es cada tarde centro de atención donde una de las estampas más llamativas es la de los palcos con la reina y su corte de honor. El alcalde de la localidad, Juan Carlos Duarte, junto a los miembros de la corporación municipal, formó parte de la comitiva que paseó por las calles más céntricas de la localidad. Duarte hizo una invitación a todos los onubenses. Que San Juan se abre al mundo, se abre al mundo y mucho más en estas fiestas y en este momento donde damos lo mejor de nosotros mismos, entonces estaremos encantados de recibir a todo el que venga de fuera. Por su parte, el cronista oficial de la villa, Juan Antonio Ruiz, explicó la enorme responsabilidad que le otorga este nombramiento. Ilusionado en poder empezar, la crónica ya la he empezado a escribirla y como tema fundamental tiene ni más ni menos que las fiestas patronales de San Juan Bautista. Y es que San Juan del Puerto es un hervidero de gente ávida de pasarlo en grande y de compartir unos momentos de diversión en sus fiestas mayores, como lo hace la reina de las fiestas. Quedamos todas en el ayuntamiento, hacemos un paseillo, después del paseillo nos ponemos a bailar a las sevillanas y nos montamos en el parco. Todos aquellos visitantes que deseen vivir una de las tradiciones más singulares de la provincia podrán acercarse hasta la calle Pozo Nuevo de la localidad y disfrutarán de una de las costumbres más arraigadas de la población. ¡Gracias!